Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú me decías, tú morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón privo invierno Soñando que es contigo que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me desaste y se me cayó la borra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo, dejo que la vibra corra Y que la luna no es súper lice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste porque yo me dices Y me pongo serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el fin de nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Tú me han ilusionado Y ya me ha pasado Tú me han abandonado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que tú me ha pasado Algo que tú me puedo explicar Estás esperando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que no le puedo explicar Suelando y dándole sin parar Encima de ti, encima de mí Y yo me di otra vez para Japón Papi, que perita, tú que maldición La paleta que usa azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida la cinta está clara Siente enredado el pelo en la pantalla Sabes que es solo luego de leyenda Que sube al cielo y así se me salga El granito suena brillante es un ángel Lo tengo juckeo como si fuera tote Pero entre nosotros nunca competimos Y preguntan, dice ella, todo lo recorto Y ya me ha pasado Y me ha ilusionado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que no le puedo explicar Suelando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que no le puedo explicar Suelando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Algo que no le puedo explicar Algo que no le puedo explicar Algo que no le puedo explicar